Ladies and gentlemen, welcome to No Somos Tu Royal Show Pineda de mar in the area A girl at the time Soy todo lo que han hecho de mi Menos lo que conseguí deconstruir La revolución del individuo El cambio empieza ante mi mundo interior Es tan grande que por eso me perdí Todos me miran raro Esta chica no es normal Mira como lo hago No quiero una más Aporta o aparta Así vas a estormar Aporta o aparta 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 Pídele a tu Dios que traiga comida a la mesa Eres otro pobre que es devoto y va votando a la derecha Siendo el oprimido, defendiendo a la opresión, no me interesa Bye, 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 como tú, ¿cuántos hay? Os tenemos calados, no, no nos engañáis Ya que vais, tíramis, ya que ya a mí no me las dais Esta vida es muy sencilla, ustedes la complicáis Somos fiel, somos cien, somos mil Todas las palabras que quedaron por decir Una vez que empiezan a salir, ya no tiene fin No las ves venir, conquistando derechos aunque tenga que morir Yo moriré dejando mis canciones El viento puede llevarse palabras, pero nunca mis acciones Autogestión, sororidad, porque juntas vamos a crear un mundo nuevo en nuestros corazones Rebelde sin pausa, no voy a respetar su odio ni tampoco te regre la gracia Con los pacistas y los machistas no se deben empatizar Agradece que buscamos igualdad, sino venganza Nos hemos revelado, mira a ese empresario calladito se ha quedado Los currantes parados, el negocio ha quebrado Que así seguirás hasta que devuelvas todos los robados La naturaleza nos creó, devolución nos condenó La inteligencia hace que veas mal lo que está bien y bien lo que no Falta comunicación, aperta tu imaginación Y puede hacerte ver las cosas como a nada Dime, si no eres tú, ¿quién? ¿Quién? Si no es ahora, dime cuándo va a ser Tú nunca vas a la cara, tampoco aportas nada Si la lucha son las manchas, apartamos Aunque tú no quieras dejaré de ser tu esclavo No quiero hacerte daño, me estamos avisando O te unes al obrero y desvueles todos los robados O acabarás con lo tuyo decapitado Amo, todo lo que tengo y amo todo lo que gano Todo lo que creo lo crearon estas manos Valoro cada gota de mi sudor derramado No derramo mi sudor en vano, amo Una opinión no daña a nadie La discriminación y el odio no son opiniones Y mucho menos respetables Nos defenderemos usando la intolerancia Contra el intolerante Los bancos son muy traicioneros Cuando menos te lo esperas se quedan con tu dinero Tu sueldo aun siendo tú unico sustento No mires por el sistema y no miras por el obrero El día que paremos será porque es que estamos muertos Hasta entonces seguiremos movimientos Puedes no entenderlo quizás Pero esto no es una simple opinión Es un hecho, tengo mi propia ley Es ver morir al rey Me convencé y con vuestras cosas de humano No me las trago Porque sé que el esclavo no dejará de ser esclavo Hasta que no quiera ser amo Aborza o abarca 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 Lo tenemos claro hay que tumbar al patriarcado Cualquier tipo de sistema autoritario Llega hasta donde sea necesario Pa' destrozarlo Cueste lo que cueste No puedes ignorarlo Somos la resistencia Somos los dos bajos Hemos venido a amargarte en la existencia El miedo va a cambiar de BAM No vamos a hacer justicia A la policía ni buenos días Mucho menos una sonrisa Mucho menos una sonrisa Mucho menos una sonrisa Mucho menos una sonrisa BAM BAM Para todos los fascistas BAM BAM Pa' banqueros y ministras BAM BAM Pa' racistas y machistas BAM BAM Para el resto su familia BAM BAM Para todos los fascistas BAM BAM Pa' banqueros y ministras BAM BAM Pa' racistas y machistas BAM 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 Gracias por ver el video.